Días de loco en San Lorenzo Almagro. Acaba de hablar Rubén Darío Insúa. Dio el equipo. Torrico será el titular. Ya te adelanto por si querés saber eso. El ídolo de San Lorenzo será titular en el día de mañana frente a Boca. Por otro lado, vamos a hablar del nuevo refuerzo de San Lorenzo que hoy se estará haciendo en la revisión médica. Que es Juan Ignacio Méndez. Te voy a contar por cuánto tiempo llega, en qué condición y un poco de sus datos como jugador. Y también la posibilidad a esta hora de Martín Cauterucho y mucho más para contar. La verdad que son días de locos. Todo el tiempo confirmando, chequeando y hablando. Bueno, son días muy pero muy movidos para San Lorenzo. Antes que nada, ahora sí, un poco más tranquilo después del video de ayer que estaba re caliente. Les pido que se suscriban al canal. Superamos los 10.000 suscriptores y ya somos más de 10.100 suscriptores. De verdad, gracias primero por la confianza en el canal. Gracias por confiar en mi información. Gracias por esperar los videos cada día. Gracias a todos. Cuando pase el partido contra Boca voy a estar anunciando... Y todo este quilombo, ¿no? Porque era imposible anunciar un sorteo. Vamos a estar sorteando entre los suscriptores del canal la camiseta oficial de San Lorenzo con muchas otras cosas. Pero ahora toca hablar de todo lo que viene pasando en San Lorenzo. Te pido, si dejas un me gusta, que me ayuda mucho a seguir trayendo este tipo de contenidos. Quiero meterme y no quiero que se me pase porque esta es la última vez que voy a hablar de este tema. El tema Coleman. Lo compró Racing. A Coleman se lo presta a Barraca Central. Había dado su palabra en el arsenal de que se quedaba y con furia llegaron y se hizo todo. Es decir, podemos pensar que entre Blanco y Tapia, vemos para dónde gira un poco el poder, a San Lorenzo lo vapulearon. Porque eso fue un poco el detonante de todo lo que pasó en San Lorenzo, ¿no? Estos días. Así que, bueno, más allá de la comisión directiva que tenemos. Eso fue lo que terminó pasando. Cierro el tema Coleman. Prometo nunca más mencionar ese nombre en este canal. Se terminó. Así fue todo. Así fue como cagaron a San Lorenzo. Equipo para el día de mañana. Torrico estará en el arco. Por derecha estará Giai. Línea de 5 de vuelta. Zapata. James con Gattoni. Por izquierda estará Nico Ferrón de Mercado. En el medio, Jalil Elías con Rosané. Arriba estará el Perrito Barrios, Ceruti y Vareiro, que se recuperó de la molestia que tenía. Dije bien, ¿no? Torrico estará en el arco de San Lorenzo. Espero no haber dicho batalla. ¿Qué pasó con Torrico? Bueno, la oferta, obviamente, de Barraca sigue en pie. Y Insúa dijo que él no sabe nada de esa oferta. Que él considera que se tiene que quedar en San Lorenzo Torrico. Que lo considera como... Así que, por ahora, veremos si después... Obviamente que esto es intencional. Que la titularidad de Torrico no viene en el cielo. Que incluso en la semana había aprobado con batalla. Obviamente que es un mensaje de rapidez. Porque no quieren que Torrico se vaya. Porque ya se vio cómo reaccionó todo San Lorenzo. Esto es opinión mía. Dijo, el tema de la oferta de Barraca con Torrico no lo sé. Textual de Insúa, que lo dijo recién. Es un excelente profesional y gran arquero. Nunca le prometo a un jugador la titularidad para evitarme problemas y que piensen que les mentí. También hizo referencia a el tema de la pretemporada. Dijo que él tuvo poca pretemporada como para poder poner de titular a alguno de los dos. Y que, en el medio de la competencia, es cuando viene probando. Así que, nada, esperemos que Torrico se quede. Que se retire en San Lorenzo. Como tiene que ser la naturalidad de las cosas. Esto no debería estar ni siquiera en dudas. Así que, bueno, eso con respecto a Torrico. Por otro lado, la reserva hoy perdió 2 a 1 contra Boca. En un partido en el que los pide el ciclón. La pelearon bastante. Pero, bueno, no se terminó dando un penal al principio. Que, para mí, fue dudoso. Otro dijeron que fue penal. Y, bueno, después casi lo empata a San Lorenzo y no se pudo dar. Habrá reunión con Torrico, ¿sí? Para convencerlo de que se quede. Está muy dura la negociación. Pero, no creo que tengamos ninguna novedad hasta después del partido de Boca. Se mueve, en este caso, Matías Lamens. Que hoy anduvo por el club. Vieron que dice, no, yo ya me elegí de San Lorenzo. Él sigue estando. Bueno, nos metemos con el nuevo refuerzo de San Lorenzo. Que es Juan Ignacio Méndez. Está haciendo la revisión médica. Hoy pregunté a la mañana, antes de confirmar esto. Y, obviamente, no voy a caer de vuelta a lo mismo. Vamos a esperar a que se confirme esto. Vamos a esperar a verlo firmando. Porque, hasta que no se firme, acá no se confíe en nada. Pregunté a la mañana al todavía manager de San Lorenzo. Porque, oficialmente, todavía no dejó de serlo. Ahora te voy a contar qué puede pasar. Pregunté a Caruso. Me dijo, por la tarde se hace la revisión médica. Así que, esperemos que la revisión se haga con total normalidad. Va a firmar contrato por 18 meses. Y llega en condición de libre a San Lorenzo Almagro. El volante que tiene 78 partidos juegos en primera. Entre Argentinos Juniors y Talleres. Así que, esperemos a que se dé la firma. Esperemos a que no tengan que hacer otro video aclarando que no vino. Y otro quilombo y dolores de cabeza. Bueno, esperemos a que se firme. Y ahí vamos a confirmar todos. Y todos estaremos contentos. El volante que siempre fue primera opción. Y se está negociando por Martín Cauterucho. No vuelvo a preguntar de vuelta lo mismo de siempre. Si darían o de Becky o no lo darían. Están tratando de resolver su salida. Para mí, en esta altura, van a hacer lo que sea para traerlo. Y contentar a Insúa. Y traer alguna carita nueva para este momento a San Lorenzo. Porque lo único que se piensa es salir de paso. Aunque se tenga que entregar de Becky. Y esto no es información, sino que es opinión. Vamos a ver. A esta hora estaría aceptando al Docivi la oferta de San Lorenzo. Vamos a ver cómo se termina dando esto. Qué porcentaje de Becky termina entregando. Si es que lo termina entregando. O si, de repente, apareció el dinero. Hablemos un poco de la continuidad de Matías Cadruzzo. Bueno, sabido es que les conté en el vivo de ayer. Que les agradezco a las 200 personas que estuvieron. Que le pregunté ayer al manager, a Matías Cadruzzo. Si iba a seguir en San Lorenzo. Y me respondió, literal. Seguramente no siga. De parte de la dirigencia, obviamente no quieren que se vaya. La imagen de que se te vaya un manager a dos meses. Menos de dos meses de que llevó a San Lorenzo. Porque firmó más o menos por mayo. Termina siendo brutal. Se te va el manager. Se te van los técnicos. Se te van todos. Entonces, en definitiva. Lo que termina pasando es que Cadruzzo tendría la decisión. De no continuar como manager después del partido contra Boca. Así que, veremos si después del partido contra Boca, da un paso al costado. O si esto que les digo, que la dirigencia lo quiere retener, a como dé lugar. Termina dando efecto con estos nuevos refuerzos que aparecieron. A esta hora, está muy pero muy difícil la continuidad de Cadruzzo como manager de San Lorenzo. Que la verdad, me parece que de los últimos que tuvimos. Bueno, saco a Romeo de esto, ¿no? Pero, digo, de los últimos años, de lo que se viene viendo, me parece muy digno su gesto. Porque termina dando un paso al costado, si es que lo termina confirmando. Porque no puede hacer las cosas que pretende hacer. Si vos, en un trabajo, hacés las cosas y después no las podés cerrar por X motivo. Y después de vuelta y te pasa lo mismo. Y de vuelta y te pasa lo mismo. En definitiva, lo que se termina manchando después quizás es tu nombre. Entonces, me parece muy digno por parte de Cadruzzo ya la intención igualmente. Aunque me da lástima. Me da lástima porque me parece que dentro de lo que se veía, se estaba moviendo y bastante por los jugadores. Que se termina cayendo porque San Lorenzo, y se los vengo diciendo esto, no es que se lo digo ahora, no tiene un peso partido al medio. Así que, después, más declaraciones de Rubén Darío Insúa. La verdad que, bastante conforme con lo que terminó declarando, dijo que nunca se le pasó por la cabeza renunciar. Muchos de ustedes me dejaron en los comentarios, Bruno va a renunciar a Insúa. Bueno, acá contestó el entrenador. Yo, la verdad, no tenía esa información para nada. No sé de dónde salió. Pero, cuando me hice cargo del equipo, sabía de la realidad deportiva y la del presupuesto a la hora de buscar jugadores. Fue un libro de pases atípico. Obviamente, Insúa es un salorencismo puro, es como se llama este canal. Sabía dónde se metía, sabía que no iba a ser fácil. Obviamente que conoció el ciclo de Troglio. Obviamente que conoció el ciclo de Paolo Montero. Sabía dónde se metía y que esto no iba a ser sencillo. En definitiva, bueno, también dijo que está con más ganas de trabajar que el primer día. Y también habló que con Caruxo está todo normal. Para él todavía no hubo renuncia de Caruxo, que es un poco lo que le comentaba. Todavía no había nada oficial. Seguramente él se mantiene un poco al margen porque ya bastante tiene con el armado del equipo. Pero les quiero preguntar a ustedes en los comentarios qué piensan con el tema Torrico. Qué piensan con la línea de 5, con el equipo que termina presentando Insúa. Por la parte de Boca, viene con todos los titulares el día de mañana. No se guarda nada, a pesar de haber jugado entre semana. Recién estaba escuchando algunos medios de Boca que daban la posibilidad de que Ramírez termine jugando titular. Veremos si esto se confirma. No creo que tenga un buen recibimiento. Y lo mismo vamos a ver a Óscar Romero, que sí va a ser también titular. Obviamente, por cómo viene jugando. Viene con Ibarra. Ojalá que sea un día para San Lorenzo. Va a estar la cancha reventada. Ojalá que lo sea. Ojalá que lo sea. Y que de vuelta vuelva como siempre la costumbre que ya estamos acostumbrados de antes. Va a ser un partido esencial. Y después, bueno, me pone contento que Insúa aclaró un poco la situación de Maroni. Porque yo ayer chequeé por todos lados en el club. Pregunté qué era lo que pasaba con Maroni. De un lado se decía que Boca tenía una cláusula en la cual no podía jugar justamente contra su club. Después también, por otro lado, decían que no era titular porque se había peleado con Insúa. Que Insúa le había dicho que él no lo había pedido. Bueno, yo les repito. Esto lo dijo Insúa. Ya está. No hay más discusión. Yo ayer había consultado en el club y me dijeron esto mismo que dijo Insúa. Que él no estaba bien físicamente. No estaba bien físicamente. También me lo dijo el manager Matías Cadruxo esto. Me dijo, es mentira que haya una pelea entre Gonza e Insúa. Es mentira. Y de otra parte del club también me dijeron. Hace 10 días que llegó a San Lorenzo. Hace 20 que no hacía fútbol. No lo ve bien físicamente Rubén Darío Insúa. No hubo pelea. No hay cláusula de repesca. Lo que no hay cláusula es de que no puedas jugar contra Boca. Ni explícita ni implícita. Lo que terminó sucediendo fue lo que contó el entrenador. Y lo que les comenté la semana. Justamente el día de ayer. Miren mi video del día ayer. Que les comento esto mismo que había averiguado. Así que mi tranquilidad por haberles contado la verdad con este caso. Que muchos medios. No hablo de los medios partidarios de Lorenzo porque no vi muchos. Pero sí medios nacionales se encargaron de decir que había una pelea entre Madrón y Insúa. Bueno, totalmente aclarado el asunto. Y como digo, me quedo conforme de que acá les conté lo que verdaderamente sucedió. Si les gustó el video denle like. Que ganes a Lorenzo mañana más que nunca. Ya hasta mañana. Hoy no voy a ser vivo. Hice video vivo ayer. Nos vemos mañana después del partido. Y los que me ven en la cancha me saludan. Aguante el ciclón. Que gane el ciclón. Y nos vemos en un próximo video.